Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó por su reelección a Evo Morales en Bolivia. El mandatario nicaragüense dijo que telefoneó a su homólogo boliviano, quien se impuso con más del 60% de los votos. Al menos 50 instituciones públicas de Nicaragua realizarán desde este lunes simulacros ante desastres. Los ejercicios buscan cómo mejorar el control y la calma ante situaciones de riesgo entre las familias y los barrios. En internacionales, el Vaticano propuso abrir espacios para homosexuales en la Iglesia Católica. Un documento preparado en una asamblea de 200 obispos señala que los gays tienen regalos y cualidades que ofrecer y pregunta si el catolicismo podría brindarles un espacio fraterno. En deportes, Luis Suárez anotó dos goles a su regreso tras ser sancionado en el Mundial del Brasil. El uruguayo anotó en un juego amistoso de la Celeste contra Oman. Y en fama, Penélope Cruz fue nombrada la mujer más sexy del mundo. La actriz española de 40 años sucede a Scarlett Johansson, quien fue la elegida de la revista Squire el año pasado. Para estas y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.